Después vamos a ver algo más del Salvador. No se olviden ahí de dejar su buen like, su buen me gusta, que apoyan ahí el video. Eso que quería ver, que una vez me dejaron uno de los comentarios, no sé dónde habrá quedado el comentario, pero está por ahí, que es los cubos. Puede ser que haya varios cubos en varias partes del Salvador, que creo que tienen juegos o cosas así. Cubos del Salvador. Me sale primero, el primero que me sale es Presidente Nayib Bukele inaugura cubo en San Miguel. Después otro, inaugura cubo en Colonia. Después inaugura cubo en Ingeniero Rigoberto Orellana. Varios, hay varios cubos. A ver, vamos a ver este primerito. Son como mini escuelas, tienen canchas, librerías y salas de computador. Mirá, yo lo que había visto es esto que estamos viendo ahora, bueno, que es un cubo gigante, bueno, acá de cristal. Una nueva infraestructura que se convierte en un espacio de desarrollo para niños, jóvenes y adultos. Fue inaugurado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Esta vez fue el turno de la colonia Milagro de la Paz en San Miguel, la cual ya cuenta con un centro urbano de bienestar y oportunidades cubo. Lo que queremos para Milagro de la Paz es exactamente lo que queremos para nuestro país. Son centros de educación, recreación. Estamos seguros que con la ayuda de ustedes y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Así que estos cubos son esos aros de luz que están diseminados y se van a ir diseminando por todo nuestro país y van a ir llevando esperanza a las comunidades. Que ya no van a estar estigmatizadas. Vamos a luchar para que no estén estigmatizadas y ya no van a estar olvidadas. Esta obra es una de las 140 leyes. Y lo demuestra con hechos, ¿no? Porque un político viene y te lo promete a eso. Político cualquiera. Viene y te promete eso. Pero acá está demostrándolo con hechos. O sea, no... Que serán construidas durante la gestión del mandatario. ¿Qué fue eso, amigo? Un suscriptor. ¿Quién se suscribió? Alexis López Mac. Mirá, me salió la alerta de suscripción. Bienvenido, Alexis, donde quieras que estés. Con espacios de aprendizaje. ¿Por espacios de aprendizaje? Biblioteca, centro de cómputo y otros. Nadie puede decir que estamos mejorantes. Pero estamos donde queremos, ¿no? Por eso es que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir haciendo cosas como esta. Y haciendo cosas como la que ustedes van a hacer aquí. Para que esto de verdad tenga vida y de frutos y de resultados. Y no solo sea un cubo de vidrio puesto ahí. Este es un proyecto que busca... Y cuidarlo, ¿no? Los cubos generalmente están en colonias peligrosas. Mirá, la apuesta arriesgada. Está enfocado en la prevención, en las oportunidades. Pero, ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, en Argentina, por ahí se hace una canchita de fútbol. O se inaugura un club de barrio, por ejemplo. Acá a veces pasa que hay vecinos que se juntan y dicen, bueno, vamos a enseñarle a tantos chicos. Y publican por Facebook o algunas redes que van a poner una escuelita de fútbol. Y está bueno porque sacan a los chicos de la calle. Los alejan un poco de la calle. Y acá, bueno, más que alejarse también de la calle, aprenden un poco de tecnología. Arriba tienen las bibliotecas. ...para los jóvenes. Que quieren leer, van a leer. ...la recuperación del espacio público. Es como un ciber. Acá en Argentina. ...a la comunidad favorecida y a las que se encuentran en los alrededores. La verdad es que él está haciendo muchas cosas que benefician a los jóvenes, a los niños, a los adultos. Y yo estoy realmente muy contenta con el trabajo que él está realizando. La verdad es que es algo que nunca se había visto aquí. Estos espacios, más en estas colonias, es algo que sin duda alguna viene a causar efectos positivos en este lugar. De eso no tenemos duda alguna. Y que bueno, ¿verdad? Y los gorritos navideños. Entonces esto fue inaugurado en diciembre. Se están tomando estas colonias en cuenta. Y yo estoy muy seguro de que lo que hoy se está haciendo aquí es una semilla. Que está sembrando, sembrando y va a dar unos frutos que los vamos a ver en una sociedad más desarrollada. Una sociedad más educada. Una sociedad que usa su tiempo libre en algo productivo. A través de esta iniciativa, el gobierno del presidente Bukele reitera el compromiso con la juventud y la niñez. Quienes son los más vulnerables y quienes por año... Esto me parece que es de Navidad. Llegué un poquito tarde, gente, a ver esto de los cubos. Mira, claro, mira, la fecha del video es del 29 de diciembre. Capaz que este fue inaugurado en diciembre, ¿no? Se fueron inaugurando progresivamente, ¿no? Me imagino que la seguridad acá tiene que estar muy, muy atenta, amigo. Ni rejas tiene. Está ahí al aire libre, por así decirlo. El cubo en ingeniero de este de hace un año. Fá, amigo, vengo re atrasado con esto. ¿Cómo nunca me salió sugerido? Hace aproximadamente un año o un año y medio. Esto muestra también la constancia, ¿no? Porque esto es el 12 de enero del 2021. Esto muestra también la constancia que tiene el gobierno del Salvador. Se nos pidió... Y cumplir los proyectos. ...el gobierno del Salvador. Que los cubos formaran parte... Aparte, mirá, el arte ahí... Qué lindo, amigo. Muy bueno, loco. Y ese dibujo, ¿qué querrá decir, amigo? Qué loco. De este apoyo... Nuestra respuesta fue inmediatamente que sí. Porque yo había tenido la ocasión de visitar uno de estos cubos en la colonia Iberia. Y pudimos ver que efectivamente era una gran inversión social. Entre los objetivos de nuestro apoyo a las políticas de seguridad y de prevención. Son más de 60 cubos, Norberto. También un comentario me dejaron y eran 15 o 12, me habían dicho. Mirá vos, más de 60. En la forma del presidente Nayib Bukele está el de la habilitación de espacios públicos. El de la reconstrucción. Ah, mirá qué lindo, amigo. Qué saludable, ¿o no? Completamente saludable. En vez de estar en una esquina haciendo cosas que no tienen que hacer, están acá con una biblioteca. Capaz que el padre puede ir también, ¿no? O la madre. Se juntan ahí a charlar un rato, ¿no? Fomentan un poco más la unión. Qué lindo. El primer cubo se hizo en el primer año de Bukele. Y fue nombrado en honor a un muchacho que los pandilleros mataron en esa zona. Mira, creo que este es muy inteligente. Nayib Bukele es muy inteligente, amigo. Muy pillo. En el buen sentido, ¿eh? Pero bueno, por lo menos acá lo sacan de la calle. Escripción de espacios públicos. Sobre todo para los jóvenes. Pero no solamente para los jóvenes. Y este es un buen ejemplo de lo importante que es tener un espacio público para la formación, para el recreo, para el esparcimiento. Y para ofrecer alternativas a la juventud salvadoreña. Para la Unión Europea es un honor, es una satisfacción contribuir humildemente a este esfuerzo. Cuando Carlos Marroquín, o Slip, como le decimos de cariño, me dijo, hay que hacer este cubo aquí. Y hay que ponerle Rigoberto Orillán. Eso va a ser muy importante para la comunidad. Ah, entonces el chico de la pared es el Rigoberto. ¿No? El nombre del... Para que él sea un símbolo de paz. Claro. Y sea un símbolo de reconstrucción. Y yo le dije... Pero ahora la música, el tema es fuerte, ¿no? Pero la música que le pone es tremendo. Al borde del llanto, te digo, ¿eh? Decirles a todos los habitantes del sitio del niño, de que esto es el inicio de lo que vamos a desarrollar. Acá además estoy viendo qué era esto, una cancha. ¿Qué era esto? ¿Por qué no hacemos un gimnasio techadito aquí? Para que esté con... Claro, claro, decía, hay una estructura ahí. Pero es una estructura, bueno, completamente abandonada, por lo que se ve, ¿no? Todo oxidado. He visto unas críticas en redes sociales que están criticando a los centros de vacunación. Que dicen que nomás va a costar 32 mil dólares y que eso no vale 32 mil dólares. En primer lugar, no sé dónde sacaron el precio de 32 mil dólares. También lo sacaron de la parada de bus que están haciendo en Santana. Porque nadie ha dicho ese precio. Son 162 centros de vacunación, no 162 cabinas. Hay 79 unidades de salud que están siendo totalmente reconstruidas por el Ministerio de Obras Públicas. Que están arreglándole los... No sé si les pasa lo mismo que a mí, pero qué agradable es escuchar a este tipo, ¿eh? Piso, los techos estaban podridos, ahora tienen techos nuevos. Creo que es el único político que no me revuelve el estómago escucharlo. Es más, me da ganas de escucharlo un buen rato y quedarme en silencio escuchándolo nomás. Las paredes, las ventanas, las puertas, el sistema eléctrico, las refrigeradoras donde tenían las vacunas. Las vacunas normales, pues, las de la polio, el sarampión. Podridas. 30 años de tener esa refrigeradora ahí, hicimos una estrategia integral. Si el precio es falso, pues. No es eso. Ni por cerca. Entonces recordé que para ellos lo público debe ser lo peor. Los hospitales públicos deben de estarse cayendo. Por eso no les gusta el hospital de El Salvador, porque literal... Mirá lo que es esto, amigo. Mirá lo que es esto. Si ven el hospital... Hospital de El Salvador. Uno entra acá y no sabe si es El Salvador o es otro país o no. Acá en Argentina se llega a ver algo así, pero no sabés si es Argentina o es, no sé, Estados Unidos. Rusia, no sé, China, potencia mundial. El Salvador por dentro es mucho más lindo de lo que es el privado de este país. ¿Lo ven extraño? Ah, bueno, eso se llama hacer buen gobierno y cumplir las promesas. Por primera vez en la historia, El Salvador se posiciona como uno de los mejores países en el manejo de la pandemia en el mundo. Todo viene a caer en lo mismo. Es si invertimos en el pueblo, si le damos lo mejor al pueblo o si le damos lo peor al pueblo. Y nosotros hemos decidido darles lo mejor al pueblo. Y lo mejor se puede ver aquí. Y lo mejor se puede ver en el Hospital de El Salvador. Y lo mejor se va a poder ver en las unidades de salud y las cabinas. Y lo mejor se va a ver en nuestro esquema de vacunación y en el manejo de la pandemia. Y en las políticas de seguridad en las cuales está incluida la inversión social y la inversión en los jóvenes. Me siento muy contento por esto. Le pido a Dios que bendiga a esta comunidad, a todos estos jóvenes, a todos estos niños, a la familia Orellana, a esta infraestructura. Esta infraestructura sin la gente no vale nada, pero como ustedes esta infraestructura vale muchísimo más. Que Dios les bendiga y que les bendiga a nuestro país. Muchas gracias. Tremendo, a mí. Impecable el discurso. La verdad que es muy agradable escuchar a Najib Bukele. Pero no solo por la manera de hablar que tiene. Sino porque sabe lo que está diciendo y no lo tiene que leer. Nadie tiene que venir a decírselo en el oído ni nada. O sea, rara vez lo he visto leer un papel o algo. Que seguramente debe ser de tantos temas que tiene que vas en la cabeza. Para no perderse. Pero cuando hace una cosa así, sabe a lo que va. Dice y sabe lo que tiene que decir y no lo tiene que leer. Como que es un tipo que está en todo. Es impresionante. Pocos políticos. Pocos políticos son así. Por no decir ninguno, ¿no? A veces hay un cubo más para ver. Ese me encantó, ¿eh? Esa presentación de ese cubo.